Twitch, para suscribirte gratis tienes que pagar el Amazon Prime, que vale 36 euros al año Y tienes durante 12 meses para suscribirte todas las veces que tú quieras en eso Me ha quedado ahí No, la escopita, no Vamos, gracias por hacerme el acceso Pero cuántas PAMs azules hay aquí Tres PAMs azules Muchas gracias, trae que pones a pedazo de sub a YouTube Muchas gracias, guapo Tiene un complejo aquí arriba, pero es que ahí arriba vi los palés y me interesa pillarlo Avión Incluso lo habrá cogido el tío, no Vamos a pillar los palés Otra PAM verde allí, madre mía Y qué tal Mika, cuéntanos qué tal tu fin de semana Te dono 50 euros si juegas sin material Si donas 50 euros los tienes que donar porque a ti de verdad te apetece apoyar al canal No por algún reto ni nada ¿Pues a rato? ¿Dentro del trailer? ¿Se ha ido o qué? El rato, ¿no? ¿Esto? O no sé dónde se ha ido el Omega, ¿eh? Se ha desaparecido por arte de magia Y en esto Vale, pues Si quedará alguien más No sé dónde se ha metido el Omega Conoce la CECO si lo conozco y me llevo bien con él Pues nada, es un Omega Mago Oye, muy poco luz, ¿no? Aquí, pues Desaparecido Ha desaparecido de la parte El mío aburrido y con frío Joder, no se baja, tío Morro Mira dónde estaba el ratón, tío Pero este pavo, ¿qué le pasa? Al omega, estaba yendo el arbusto, tío ¿Pasa un poco de frío? No, no comparto nada Pero bueno Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy es el día locado Como cada mes desde hace siete Te sigo apoyando Quiero verte competir Un abrazo y a seguir así, vecino Muchas gracias, guato Por esos pedazos de siete mesazos Bienvenido de nuevo a la familia Espero que ustedes un montón con todos nosotros Como siempre y hasta ahora Y espero que nos sigas pasando igual de bien Muchas gracias y bienvenido de nuevo a los lobetes, guapo Muchas, muchas gracias Por ese pedazo de resup Decisiete mesazos Hola, Politor ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? No tiene pinta de que esto No, no, no ha caído nadie aquí De hecho, mira O sea, acaso está sin lukear Que tengo todo por arriba Oye, pues Voy a echarle un ojo, ¿no? Echarle un ojo Eh, 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 eh Eh, 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 eh te la llevaste en la frente me vuelvo luego con tanto ruido, tanta construcción en una misma casa tan pequeña, de verdad de verdad, epa epale, ahí estamos cuéntame a tiro hola Mavix, que tal, como estás o Magix hola Ancoti, que tal guapo escopeta pesada, la escopeta pesada es peor que una pama ahora mismo, incluso incluso la pama verde es mejor que la pesada dorada, y no es broma, o sea de verdad te lo digo si confías en mi, deja de usar la pesada y con una pama verde ya me ha sobrado no necesitas nada más, de verdad no es broma pues ya estaría no necesito más luz, la verdad, muy bien todo bien, potato, todo bien le bajaron el daño, no es que le hayan bajado el daño como le hayan subido a todas las escopetas menos a esa, pues esa se ha quedado un poco como la cota de vaca ¿quién eres, pichuel? ¿quién eres? no sé quién eres hay un jump pad que la verdad me interesa no voy a perder vida, pero bueno me quiero la vienda abajo también el cofre me da igual ¿hola? ¿hola? y esos 40 de vida que me ha quedado ok, ok o sea, 40 de vida por la cara Julio ¿what? ¿hola? wow 40 de vida, tú que me ha quitado por mi cara bonita mi cara no sé quién eres, pichuel déjame estoy enfadado ahora contigo tú que me has reventado, bro ya vuelvo ahí jodido de vida al menos me he puesto a 72, algo, es algo voy a echar un vistazo a Tinter me he cabreado voy a matar a todos los de Tinter por el avión pam, pam ¿creéis que quedará alguien o qué? a ver, voy a apagar los motores para ver algo sí, lo veo, lo veo, lo veo apago motores apunto no sé Ah, es verdad que salieron volando Eran los globos, digo, ¿qué coño es eso que escucho, tío? Tío, ¿qué es eso que escucho? Y claro, los que se han ido volando, las ratas Tío, he escuchado algo como alguien volando Y resulta que era él, tío La Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu look, caballero Muchas gracias por esos 642 bitazos, guapo Muchas, muchas gracias De verdad, se agradece un montonazo el apoyo que me has dado hoy Porque, madre mía, increíble O sea, me has dado 6 euros y medio Así que muchas gracias por esos 6 euros y medio Que me acabas de dar Así que muchas gracias De verdad, se agradece un montonazo el apoyo Y esta partida La voy a ganar otra vez por vosotros Jugadores Por la luz No Perfecto Anda Me va, ya Como tenga trampa me mata Tenía trampas, pero no ha sido astuto Para tenerla Yo ganaré ese pedazo de snipazo La avión está en las últimas No sé si va a salir despegando De aquí o se va a romper La despega, despega Ostras que voy al revés No, 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 no Me peta ¿Por qué? A mí No, ni, ni Que a mí me ha petado No, me peta Voy a coger un globete Y me voy con mi globillo Ya verás Ven aquí Globete Cojo uno Cojo esto Cojo esto Epale Globete man Hay gente ahí pegándose Están ahí dándose Pal pelo Lo que me molesta Que flipas Y este pobre Y este pobre What the fuck No 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 me esperaba eso Estoy muerto Estoy muerto Creo Me mata No 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 ese eagle da mucho por saquete a a a a a a a ¡Suscríbete! 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 ¡Let's go, baby! ¿Vamos a ver a battle? ¿O qué va? ¡Suscríbete! No tengo muchos más, ¿eh? Ah, casi Casi le hago la editada No puedo sacarle el de bote No puedo sacarle el de bote No, no te bugues Let's go, baby